Mi nombre es Elizabeth Gutiérrez, soy directora de Civil Industrial de la carrera Civil Industrial aquí en la Facultad de Ingeniería. Esto ha sido de gran ayuda para nosotros porque debido a la pandemia, en especial énfasis, no hemos podido hacer visitas reales a las plantas de nuestra Facultad de Ingeniería. Es muy común llevar a los chicos a visitas presenciales, a visitas a industrias, donde ellos puedan ver los procesos de tal y puedan hacer actividades también en base a lo que ven. En pandemia obviamente que esto no se pudo realizar, por lo tanto, Virtual Pro nos ayudó muchísimo a resolver esa problemática. Si bien no es una actividad presencial, pero lo acercan mucho a la realidad y los escenarios que presentan en Virtual Pro, los escenarios acercan mucho a la realidad. Entonces ahí los chicos pueden hacer sus visitas de forma bastante acercadas a la realidad y ellos también para ellos es bien llamativo, bien llamativo casi que jugar dentro de la plataforma. Bueno, lo que más nos gusta, bueno a mí de manera personal y también a los profes de acá que utilizan la plataforma, es el contenido audiovisual. Quizás tenemos otras plataformas donde tenemos bibliografía, tenemos esta información en Virtual Pro, igual está agendado allí, pero en mucho más énfasis la parte de audiovisual. Este tema de los escenarios donde los chicos pueden interactuar en una planta, están también los procesos. Hay procesos que visualmente también dan información, pero no solamente como quizás con solamente un papel que nosotros podamos leer, sino que tiene contenido también visual, algunas imágenes que pueden interactuar más fácilmente con la plataforma. Entonces mucho más interactivo, mucho más llamativo y motiva también mucho más al estudiante poder estudiar el contenido de esa manera. Bueno, poniendo el punto, el ejemplo así más puntual, cuando nosotros trabajamos con los estudiantes y les pedimos que ingresen a la plataforma, que visiten en los escenarios, que visiten los procesos, la primera impresión de los chicos es bastante, oh wow, es como un juego, esto se asemeja tal y tal, porque es muy interactual. O sea, se asombran bastante de la tecnología que pueden llegar a obtener allí, cómo pueden ir moviéndose y para ellos es bastante motivado. Ahora, en la práctica después de eso, porque esa es la primera impresión, ¿cierto? Obviamente que es llamativo por el contenido y todo, pero también hay una parte de contenido y información importante. No es solamente que es llamativo porque puede ir visitándolo, sino que si es que aprende, si es que es muy real, si es que hay contenido, hay información asociada, hay preguntas, hay interacción donde ellos también aprenden, no solamente llamativo y ahí se queda, sino que en los resultados que nosotros hemos podido ver, evaluando así netamente tal, bueno, haga el levantamiento de los procesos que visitó en la planta, la verdad es que ha tenido muy buen resultado y han podido levantar de una manera súper efectiva todos los procesos que han visto allí en la planta. Bueno, yo creo que dada la pandemia o no, debemos avanzar en tecnología, eso es súper importante avanzar, quizás empezar a avanzar un poco más en la entrega de información clásica, que es la que quizás entregando EPI, PER entregando guías, que no está mal, porque la bibliografía clásica siempre nos apoya, pero ir avanzando un poco más, ir avanzando un poco más en las tecnologías, porque independientemente que esta visita, por ejemplo, que estoy diciendo se puede hacer de manera presencial, no niega que se puede continuar haciendo de manera virtual también, no lo niega en absoluto, porque también complementa, también va a ayudar, ayuda a simplificar también, y da también más escenarios, si es que podemos nosotros quizás ir a una planta durante el semestre, no podemos ir a muchas, la virtualidad permite que se pueda abarcar esa gama, yo creo que hay que ir avanzando en estas tecnologías, yo creo que ha sido muy útil para nuestra facultad, para nuestra carrera civil-industrial, porque vamos a un paso más quizás de no dejar de lado lo tradicional, que también es importante la información, pero avanzándolo un poquito más allá, más llamativa para los estudiantes, y que sí o sí tiene que siempre estar acompañado con la tecnología, porque es a donde vamos, y a donde ellos también se van a enfrentar en un tiempo. ¡Gracias!